Para Jainimpa, no ves que hay caminón, Terebanico, y tengo si Chaiti, tu mona para cancha, cada una carga usia, caminón, Terebanico, cada una de las capillas, y no hay Chaiti. Hay que ir a Jainimpa, para Tocuichaya, Tocuichel, Tocuichel. Hay que ir a Jainimpa, y no hay que ir a Jainimpa, pero no hay que ir a Jainimpa. Tocuichel, 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 Tocuichel. Hay que ir a Jainimpa, y no hay que ir a Jainimpa. Jainimpa, 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 Jainimpa. Para terminar, estas cosas de los quechualamas son para gozarlas, ¿di? Jainimpa, Jainimpa, Jainimpa. Jainimpa. Pocicuna, nosotros pues desde antes, pues trabajamos igual que las hormigas, el bien unidos. Todos participamos, mujeres, niños, jóvenes y nuestros abuelos Bueno, hablando un poco de la cerámica La hispanicuna con alegría saca sus credas Siempre conversando con la luna Para que vive con sus finajas y sus ollas y sus pies Con ganas pues pisan la grera para yutakur Para sus fiestas, para sus peonadas Siempre haciendo uso lo que es nuestro Porque cuando comemos en plástico No es pues igual, oro dejo se come Y más se come pues mish y bur Bueno, en jabón negro En este tiempo pues todos bañamos Con jaboncillo, con champúes Y despisimos nuestro jabón nativo Que además de bañarnos Nos cura nuestros corazones y chichicos A nuestros campos pues siempre se arma Y se te echen una buena luna Para que dure un buen tiempo Siempre tomamos esta rica chicha Pozo, pozo Todos con alegría Te echamos a nuestro tambo Nadie nos está mirando Todos participan en la chambo Cargando la hoja, doblando la hoja Y siempre en la culata gritamos Con alegría cuando termine el pecheo Escucha a la gente que grita Música Música Muy bien ¡Mira! 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 ¡Mira, Rafa! ¡Ya está listo! ¡Ve, Humberto! ¡Rubrido azul, cuycan! ¡Yené! ¡Mira! ¡Mira! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. No hay que espantar algo que hay en el chacupo que hay en la luna. Lo sacamos para que este es una luna buena. Pero cuando nosotros sacamos una luna verde, no vale. Porque salen las maderas con polillas. Hay que ya están juntos a catapos. Hablan a espantar algo que el sol se cura. Nos quiero sentir bien que cuando se quiebra la mosca es para que dure el tamro. Aquí es la costumbre, siempre, cualquier peón. Pero antes no habíamos hecho los mocados, que no habíamos quebrado. Pero ahora sí, ya quebramos los mocados, ya estamos recuperando. No habíamos quebramos la barra, no lo habíamos quebramos la barra. ¡Aquí está! las demás las llamadas, como me decía ahora no me distokuse mi一直 empecemos para que la enfermedad estaba en Cuba con la enfermedad la enfermedad y la familia es una salud son víbors y ellos se hacen en Francia Ahora las famas nuevamente se han dado cuenta de la utilización de nuestro jabón negro y los diversos usos de nuestras abuelas que le han dado por siempre. Así que, pales y walkies, vamos volviendo a usar a nuestro jabón negro y que nunca nos debe de faltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!